¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania. Bien, hoy vamos a hacer el té buenísimo, que es muy fácil de preparar, con el cual yo nunca puedo, nunca dejo de tomar este tecito, pues es el que me ayuda a mantener mi azúcar en la raya, a controlar mi diabetes. Y hoy les voy a enseñar a prepararlo bien facilito. Es súper fácil de hacer este tecito y es tan benéfico para la salud de nosotros los diabéticos, que es el único té que yo siempre estoy, tome y tome todos los días, porque esto es ahora sí que como para toda la vida, para las personas que tenemos el problema de la diabetes. De esa manera nos vamos a sentir bien, de esa manera nos vamos a estar controlando que no nos suba el azúcar. Es maravilloso cómo este té nos ayuda a controlar este azúcar en la sangre. Lo digo yo por mí, puesto que yo lo llevo ya tomando mucho tiempo y a pesar de tomar mi medicina para bajar el azúcar en la sangre, pues con el tiempo el doctor me redujo la mitad de la dosis de la medicina. Y todo esto se lo debo de agradecer a que este tecito tiene unos maravillosos componentes que es súper eficaz. Así es de que si tú eres de las personas que tienes una diabetes descontrolada, este tecito es buenísimo para ti. Y hoy te voy a enseñar a prepararlo bien sencillamente, solamente es un ingrediente el que vamos a estar utilizando. Gracias por acompañarme aquí a preparar este tecito. Acompáñenme también a ver el paso a paso de la lista de ingredientes. Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos y también por compartirlo. Eso nos da muchísima felicidad. Acompáñenme a ver la lista de ingredientes y el proceso. El cual como les digo yo tomo todos los días sin fallar, necesitamos dos huesos de aguacate. Que miren esta es la cascarita que tiene que hay que retirar. Si tú quieres combatir alguna diarrea pues déjale la cáscara de este aguacate. Digo de mejor dicho de la semilla del aguacate. Y esta cascarita junto con el hueso es el que les va a ayudar a detener diarreas. Para que no estén ahí sufriendo. Pero en esta ocasión no vamos a ocupar la cascarita de este hueso. Porque con este podemos hacer otro té como ya está en el canal. Y vamos a estar ocupando dos huesitos de aguacate y un litro de agua que vamos a poner a hervir. Vamos a rallar estos dos huesitos de aguacate. Como les digo es un té súper fácil de hacer. La verdad no tiene pierde. En un rallador de queso vamos a rallar las semillas. Y ya que tenemos rallados nuestros dos huesitos de aguacate. Que nuestra agüita ya está aquí ya a punto de hervir. Como ven de dos huesitos de aguacate sale bastante ralladura. Y déjenme decirles que esta ralladura del hueso del aguacate no nada más nos ayuda a controlar el azúcar en la sangre. Puesto que tiene muchísimos antioxidantes que se encargan de compartir el envejecimiento celular. Así es de que por buenísimas razones este tecito no nada más nos sirve para controlar la diabetes. También nos ayuda muchísimo porque es antiinflamatorio. Mejora la circulación. Debido a su alto contenido de aminoácidos ayuda a reducir el colesterol en la sangre. Reduciendo así enfermedades cardiovasculares. También tiene un alto contenido de vitamina C que nos podría ayudar en estos momentos a combatir pues el bicho. Esa enfermedad que está allí que ha destruido pues la paz familiar ¿no? Y que nos ha puesto a pensar en congojas ¿no? De que pues queremos prevenir enfermedades ¿verdad? También mejora las defensas este pues sobre todo también la circulación. Ayuda a aumentar los anticuerpos que fortalecen el sistema inmune. Y pero yo lo tomo especialmente para bajar el azúcar en la sangre. Cuando nuestra agüita ya esté hirviendo ya es hora de poner allí todo la ralladura de los dos huesos de aguacate. Yo estoy preparando un litro porque es el litro que yo me tomo en todo el día. De esta manera en este momento casi ya lo vamos a apagar porque así suelta mejor todos sus ingredientes este tecito ya que la ralladura pues es fácil de que se cose rapidito. No tenemos que esperar tanto tiempo. Unos cuantos ahí un minutito cuando mucho unos segundos este y el té ya va a estar listo. Este tecito es un té tipo infusión que este tecito yo lo preparo todos los días porque yo pues acostumbro tomarme este tecito todos los días que es el que me ha ayudado a mí a controlar bastante el azúcar en la sangre. Y que gracias a Dios pues mi azúcar está controlada. Como les digo al doctor a mí ya me redujo la mitad de la dosis de la medicina que normalmente tomo para la diabetes. Y en este día a mí se me ha ocurrido que tengo que enseñarles a hacer el té así sencillo, lo más sencillo posible, solamente el hueso del aguacate. Y de esta manera es que yo lo preparo para el consumo de mi persona porque es el que me va a ayudar. Lo único que yo les puedo recomendar es que cuando hagan el tecito dejen que este té, esta infusión repose 10 minutos antes de empezarlo a tomar. Les puedo garantizar que este tecito es buenísimo para bajar el azúcar en la sangre y para controlar pues el colesterol, entre otras cosas es pues un gran desinflamante. Nos va a ayudar muchísimo a combatir varias molestias en nuestro cuerpo porque también nos va a ayudar a tener una circulación increíble. También combate el cansancio físico y mental. Es buenísimo este té, pero como siempre yo les voy a recomendar, mujeres embarazadas consulten al doctor. Yo este tecito me lo tomo debido a que yo soy diabética desde hace más de 20 años. Y desde que yo empecé a tomar el tecito este pues yo me empecé a sentir mejor. Ese es mi testimonio que yo les puedo dar. Pero con el paso del tiempo de estarlo tomando, yo no les voy a decir que un día, dos días, no. Este, yo me empecé tomándolo más o menos unos seis meses todos los días. Y cuando asistí a mi cita con el doctor para que me hicieran análisis descubrieron que yo este... Bueno, el doctor me dijo así, si no supiera yo, estuviera leyendo tu expediente, juraría que no eres diabética. Esa fue la contestación que me dio el doctor cuando yo le pregunté por qué me iba a reducir la medicina a la mitad. Y pues bueno, yo encantada de la vida y no quise dejar pasar más tiempo sin mostrarles cómo es que yo hago este tecito para tomármelo. Este litro de té, yo me lo tomo en un día. Preparo mi té en la mañana. La primer tacita es en ayunas. Después me llevo mi vasito así cuando me voy a trabajar y me lo estoy tomando cuando me da sed. En la noche antes de dormir me tomo otra taza de té. Y de esa manera es que yo consumo el litro de té al día. Es bien importante que lo consumamos todos los que tenemos diabetes porque es este... Hagan de cuenta que es el que va a ayudar a nuestro páncreas a generar más insulina para que nuestro cuerpo se defienda. Así que yo te invito a preparar este tecito. Vamos a dejar que repose 10 minutos y ahorita regresamos. Cuando ya nuestro té reposó los 10 minutitos ya es hora de que nos vamos a servir nuestra primer tacita del día. Y tan fácil que es así tomarnos esta deliciosa tacita de té para poder mantenernos en óptimas condiciones todos nuestros amigos diabéticos que tienen problemas para controlar el azúcar en la sangre. Vamos a tomarnos esta primer tacita de té. Ya estoy lista para tomarme mi primer tacita de té de hueso de aguacate del día. Como les digo este es uno de los tés que yo nunca dejo de tomar porque pues a mí me ha dado muy buen resultado y además me siento muy bien. Siempre tengo mi azúcar controlada así es de que qué más les puedo decir. Yo quería enseñarles la manera tan fácil de que yo hago este té para que ustedes se puedan beneficiar y puedan obtener todos los beneficios que este maravilloso té de hueso de aguacate nos puede aportar a nuestro organismo. Además es un té que no sabe mal, sabe rico y yo la manera en como en la mañana disfruto este té de hueso de aguacate adicionalmente para tener este energía para todo el día yo simplemente me tomo mi delicioso tecito con café porque esto me da a mí muchísima energía. Así es de que yo lo único que hago es que a mí a mi té le pongo una cucharadita de café y esto me aporta muchísima energía a lo largo del día para poder seguir trabajando puesto que yo trabajo los siete días de la semana. Esto a mí me da una energía natural y me alcanza para todo el día. Créanme lo que si ustedes lo toman así van a saber de qué les estoy hablando porque sí es verdad que da energía, dan ganas de estarse, de ponerse a trabajar, de poner, hacer las cosas que tenemos que hacer día a día con una energía que dentro de lo que cabe es buenísima para poder desarrollar nuestras actividades del diario. Esta tacita de té, la primera tacita del día yo les sugiero que se la tomen en ayunas porque es la manera en que el hueso de aguacate, el té de hueso de aguacate les va a ayudar a controlar su azúcar y el resto del té se lo pueden tomar antes de las comidas, antes de la cena, una diferencia de una hora, una media hora dependiendo del tiempo que tengan. Como yo les digo, el resto del té yo me lo tomo como agua de tiempo porque es así como a mí me da resultado. ¿Cuánto tiempo se debe de tomar? Pues mis amigos que son diabéticos se lo deben de tomar siempre. Yo así me lo tomo. Yo quería enseñarles y decirles que este es uno de mis tés que yo siempre tengo que estar tomando. Pero aparte porque me siento bien, aparte por los beneficios que obtengo al tomar este tecito, pues sabe sabroso. Y créanmelo que vamos a mantener a raya nuestro colesterol, la azúcar y también va a desinflamar nuestro cuerpo, también nos va a aportar energía, nos va a combatir el cansancio físico y mental. Y entre otras cosas, pues nos va a prevenir enfermedades cardiovasculares. Debido a que tiene muchísima vitamina C, pues nos va a ayudar muchísimo a combatir los virus que hay afuera, especialmente el del bicho. Así es de que te recomiendo que hagas este tecito por cualquiera de las razones que tú quieras. Como siempre, mujeres embarazadas consulten al doctor antes de iniciar cualquier tecito, puesto que cuando se está embarazada lo primero que deben de cuidar pues es al baby. Los niños que tienen diabetes también pueden tomar este tecito. Si estás tomando medicina para el azúcar, también lo puedes tomar, puesto que se lleva muy bien. Como les digo, yo tomo mi medicina y tomo mi tecito. Y como a mí ya me redujeron la dosis de la medicina para la diabetes a la mitad, debido a que siempre estoy tomando este tecito, pues qué maravilla, ¿no? Espero que en otros seis meses a mí me puedan quitar la medicina de la diabetes, gracias a Dios y a este tecito, que es tan maravilloso y tan benéfico para todos mis amigos diabéticos como yo. Espero que les ayude, es una manera muy sencilla de que yo preparo este tecito. Pueden decir, ay, pues es muy fácil hacer este té, pues sí, realmente es fácil. Si ustedes tienen huesos de aguacate y tienen varios y no los van a usar el mismo día, pueden congelarlos porque ya congelados también se pueden rayar y se puede utilizar para hacer nuestro tecito. Como ya les digo, yo preparo un tecito de hueso de aguacate diario y es el que yo consumo. La primera tacita es en ayunas y las demás antes de cada comida. Pero como yo les digo, yo lo uso como agua de tiempo, cuando tengo sed me lo tomo. Y la verdad ni se siente que estés tomando algo así como para tu salud, puesto que también te quita la sed. Lo puedes tomar frío, lo puedes tomar calientito, como tú quieras tomarlo. Lo importante es que se tome y como yo les digo, si lo toman como agua de tiempo va a ser mucho mejor. Por ahí me dicen que qué es tomar agua como agua de tiempo, pues es tomarlo cuando tienes sed. Y tomar más agua, por supuesto. O sea, para que reduzca la inflamación necesitas estar tomando más agua, ¿no? Entonces, pues este, yo te sugiero que tomes el tecito como yo me lo tomo, vas a ver los resultados. No es así como que de inmediato que te pudieran reducir la medicina a la mitad como a mí. Pero desde las primeras semanas que tú estás tomando este tecito, empiezas a sentir como tu azúcar poco a poco se va controlando. Y ya que lo tengas controlado, pues lo sigues tomando para que no tengas esas, este, esas descompensaciones de tener la azúcar alta y que luego la bajes y así. Porque, pues eso da, este, un cansancio muy, muy, este, pues fuerte, ¿no? Así es de que te invito a preparar este delicioso tecito tan fácil de hacer. Espero que te ayude, espero que te mejores. Y si es así, me dejas ahí un comentario en la cajita de comentarios. Te lo voy a agradecer. Así es de que, pues, sin más que decir, pues yo me voy a despedir de ustedes. Entonces, amigos, gracias por acompañar un ratito aquí a la cocina a preparar este delicioso te de hueso de aguacate. Ya ven que es muy fácil de hacer. Si estás visitándome por primera vez, te invito a suscribirte. Activa la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar. ¿Qué te parece? Además es gratis. Si les gustó este video, por favor, denle manita arriba. Compártanlo en sus redes sociales para que la comunidad de Cocinando con Fania crezca cada día más. Recuerda, queremos que tú seas parte de nuestra familia. Mis queridos amigos, donde quiera que se encuentren, les mando un gran saludo, un gran, gran abrazo. Esperando que tengan un día maravilloso. Que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad. Y que su vida esté llena de bendiciones, de amor, de salud, de éxito. De puras cosas buenas. Nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.